¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mister Increíble Perturbado! El último vídeo que subimos de esta serie de animación, bueno, de esta serie de memes también y de esta serie de Mister Increíble Perturbado, lo petasteis a likes, a visitas y yo dije ¡Joder! ¿Les ha gustado? ¡Un huevo! ¡Hay que subir otro vídeo! Y por eso, aquí estamos, ya sabéis cómo funciona esto, like, suscripción, apoyate a tope el vídeo y haciendo todas esas cosas, además, también podéis entrar a formar parte del club de los memes Dicho esto abajo, tenéis todas mis redes sociales y todos los canales donde hemos sacado este contenido Sin hablar más, vamos a ver unos cuantos memes de Mister Increíble Perturbado ¡Hopo dos! Eres mordido por nada, vamos, que no te muerde nada Bueno, un pez globo de estos que te pinchan y flipas, ¿no? Una oveja, cuidado con las ovejas, ¿eh? Que tienen mala leche las ovejas, ¿eh? Y meten unos cabezazos que te quedas temblando tú Cuidado con las ovejas Bueno, aquí no pasaría nada, ¿no? Porque no tiene dientes, la cabra ¡Uy! ¡Si te muerde la novia! ¡Estamos jodidos! Bueno, parece una vampira Bueno, esto es jugando, ¿no? El gatito ¡Oh! Bueno, esto también es jugando Mi perra me hace esto Pero abre la boca y le digo ¡Shh! ¡Abre la boca! Como si fuera un león y se quede así Le meto la mano y no pasa nada Hasta el día que se cabree ¡Y me arranque un dedo! ¡Hostia! Vaya dientes tienen las vacas, ¿no? ¡Dios! Esto es completamente falso, ¿no? ¡Minudos huevazos! ¡Minudos huevazos! ¡Uh! Aquí sí que hay que empezar a tener cuidado ya, ¿eh? Aquí sí que hay que empezar a tener cuidado ya Porque los lobos... Cuidado que ya es otro rollo esto, ¿eh? Muy bien Bueno, esto yo creo que es un fotomontaje Porque no creo que sea real... Bueno, igual si hay gente que está completamente pirada Y... Y hacen ese tipo de cosas, ¿eh? Bueno, Mad Dog, chaval Este se cae hasta la baba de todo Estoy... Baba de rabia, ¿eh? Este es baba de rabia Es espuma en la boca, no es baba Es espuma del cabreo que lleva encima, chaval ¡Oh! Ni se os ocurra hacer esto nunca, ¿eh? ¡Nunca! ¡Nunca! Aunque estén 10 millones de euros ¡Nunca! La mano es más importante que 10 millones de euros ¿Vale, amigos? Recordadlo siempre La mano más importante que 10 millones de pavos Te encuentras con esta criatura mítica Un Pegasus Bien Un Fénix Es completamente enorme Lamia No sé quién es Pero parece una mujer serpiente, ¿verdad? Claro, es que aquí van a salir un montón de criaturas mitológicas Que yo no controlo Kelpie No tiene muy buena pinta, la verdad Este caballo... Eh... Con algas Bueno, el pulpo gigante tampoco Puc... Wugi Tampoco tiene muy buena pinta, ¿eh? ¡Buah! Chupacabras Pero esto dicen que es una leyenda, ¿eh? Aunque, bueno, hay gente que dice que ha visto encuentros con chupacabras Que a chupacabras se le han comido el rebaño Etc, etc Es como una especie de perro Eh... Transformado, ¿no? Old man El hombre búho La llorona ¡Uh! La llorona, chaval Cuidado con la llorona, ¿eh? Siempre está triste Hawaiian night marchers Ah, muy bien Muy bien Los marchantes nocturnos de Hawái, ¿no? Marchers no sé qué significa Me lo acabo de inventar completamente ¡Hostias! El monstruo del túnel Eso es un colega por detrás Que tiene una linterna Y hace el tonto Y eso es el monster túnel De Abartak Dios Eh... Yo no sé quién se inventan todas estas criaturas Pero... Demasiada imaginación veo yo aquí, ¿eh? Exceso de imaginación detectado, ¿eh? ¿Qué es esto, chaval? Penangalán Es una mujer con todos los órganos volando ¿Qué es esto? Esto... Pero esto es rarísimo, tío Mirá los riñones ahí ¿Qué es esto, tío? ¿En serio esto es una criatura mitológica? Yo creo que no, ¿eh? Esto es una criatura anatómica, mejor dicho Más que mitológica Crampus No sé de qué me suena este Esto es un demonio, ¿verdad? Me suena bastante a que es un demonio este, ¿eh? Hostia, da mal rollo, chaval El basilisco ¡Dios! ¡Qué locura de bicho, chaval! Está guapísimo, ¿eh? Mira qué boca tiene ¡Cuidado que tenemos aquí a No Animation! Con una animación de Mr. Increíble Perturbado ¡Ay! Míralo, 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 míralo Míralo Con la capa ahí a tope ¿Quién será? Es nuestro héroe Mr. Increíble Perturbado Vale, un gatito ¡Ah! Hay un gatito en el árbol Hay que bajarlo Y vas a ser nuestro... ¡No! ¿Pero qué hace, tío? Se partió la columna ¡Ey! ¿Qué es esto? Uy, ahí está Mr. Increíble ¡Uh! Le ha dado todo el ojo No vale para nada el superhéroe Come, come, come Se me ganó ¿Qué es esto? No sé qué estoy viendo, ¿eh? No sé qué estoy viendo, ¿eh? Come verdura, niño Toma Comer verdura Te hace más fuerte ¡Bravo! ¡Bravo! ¡En una performance! ¡Increíble! ¿Qué cojones acabamos de ver? ¿Qué acabo de ver? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto, tío? Cuidado porque aquí tenemos Expectativa versus Realidad Unos nuevos dientes Una nueva dentadura Expectativa versus Realidad ¡Hostia! La princesa Leia Expectativa ¡Ja, ja, ja! Tengo dos de... Hay malas aquí en las orejas, tío Por favor Por favor ¡Uh! Vale, bueno No te queda muy bien el pelo rubio, ¿eh? Bueno, a ver, sí Pero no es lo que se esperaba ¿Cómo despertarse por la mañana? ¿Expectativa? Realidad Sí, sí Aunque a mí no me pasa tanto eso A mí sí que es cierto que me cuesta despertarme Pero me despierto de buen humor ¡Nueva profesora! Expectativa A ver la realidad Ah, vale Viene un profesor y además es de los que me te encaña, ¿eh? Bien ¿Vale? ¿Una hada? Expectativa Realidad Ah, la hada de los dientes Claro, es que aquí viene el ratoncito Pérez en España ¡Uh! Tu novia expectativa, me gusta Realidad No hay, no hay novia Pensaba que no ibas a decir novia, tío Habría sido lo más normal, lo más habitual ¿Ves esto en el bosque? Bueno, te encuentras dinero, ¿no? Unas setitas que yo que vosotros no me acercaba ni probaba Un conejito bastante bonito Tío, yo por aquí, por donde vivo Hay un huevo de conejos Hay como mil millones de conejos Es increíble, ¿eh? Qué barbaridad, tío ¡Uh! ¿La casa de Winnie the Pooh? What the fuck? ¿Qué es eso? ¿Son platos? Hay platos ¿Por qué hay tantos platos? ¿Por qué hay baños, váteres colgados? Bueno, esto es bastante habitual Alguien que se ha pegado la hostia de su vida Y ha dejado el coche ahí Pues porque o no le interesa sacarlo O porque es robado O porque le cuesta más sacarlo Que compró uno de nuevo ¡Corre, que sale en manos! ¿Qué dices? ¡Hostia, qué enorme! Mira qué bonito es, ¿eh? Qué majestuosidad de animal, ¿eh? Vaya barbaridad ¿Esto qué es? Un búnker Esto es una especie de búnker, se supone, ¿no? Bueno, la entrada, un búnker Qué mal rollo, chaval Al igual me meto yo ahí, tú Para que me cierres desde fuera ¡Hostia! Había una movida Que no sé cómo se llama Pero es de encontrarle caras A las cosas naturales Por ejemplo Bueno, esto ya es artificial, ¿no? Pero creaciones naturales Encontrar caras, tío Es bastante común, ¿eh? A mí me pasa a veces Pero hay gente que es una barbaridad Todo lo que encuentra Es una locura, tú Esto no sé qué significa Pero bueno, será alguna obra de... De estas de... De arte, ¿no? Un misil Un misil Bueno, esto más que un misil Parece una flechí Una flechí, ¿eh? Ya sabemos lo que parece Le tiras esto a alguien Bueno, un cojín No hay ningún problema Un globo de agua A quien no le gusta Hacer guerras de globos de agua A quien no le gusta Hacer guerras de bolas de nieve Perfectas, chaval Es una bola de nieve perfecta A mí, si me tiene una bola de nieve Quiero que me tiren esta bola de nieve No quiero menos, ¿eh? Cuidado ya que pasamos al siguiente nivel Un pelotazo De una pelota de básquet Te puedes reventar la cabeza, ¿eh? Vale, un taconazo también Cuidado con los taconazos Porque, cuidado, ¿eh? Un pedrazo ya Pues ni os cuento Un pedrazo en toda la cabeza Pues igual ya es el fin Igual acaba... Os apaga O reinicia la Windows mental O os lo apaga del tirón, ¿eh? Pantallazo azul Bueno Un tartazo en la cara Aunque esa tarta no tenía muy buena pinta Un palazo Porque todo acaba en tartazo Palazo Pedrazo Taconazo ¡Hostias! Esto es fake, ¿verdad? Ese es Schwarzenegger, ¿no? Hombre, si te tiran un mini A menos que lo esquives Es probable que ya no lo cuentes Nada más en tu vida, ¿eh? Un lanzazo también estaría bastante... Fresco, ¿eh? Sobre todo aquí en todo el pecho Aquí Pam, 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 pam Para pararlo de pecho Un dardazo A no ser que tengas cara de Diana No sé por qué te tienen que tirarte un dardo La verdad Es que estos vídeos son un poco... Vale Pues muy bien, ¿no? Son un poco... Vale, pues muy bien Muy bien Un cóctel Molotov, chaval Bueno, ¿dónde estamos? ¿En el Call of Duty? ¿O qué es esto, tú? Madre de Dios La gente... La gente está completamente... Enajenada mental, ¿eh? Por lo que estamos viendo aquí ¿Qué recuperaciones son estas? O sea... Madre mía Bueno, chicos La verdad Brutal vídeo Brutal vídeo de Mister Increíble Perturbado Hemos tenido el perturbado, el animado Y el afortunado Creo que no sé si me he dejado alguno más Si a vosotros os ha gustado este vídeo Pues lo único que tenéis que hacer es Dejar vuestro like Si queréis que siga subiendo más vídeos De este tipo de contenido Pues ponedmelo en los comentarios Y hacedlo notar en like Suscripciones Etc, etc Además, haciendo todas esas cosas ¡Pum! Club de los memes Os mando un besito Y os recuerdo que abajo tenéis todas mis redes sociales Hasta aquí hemos llegado hoy Os espero otro día En el canal Acordaos de la campanita Que no se os pase ningún vídeo ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós!